El colectivo Rincón Lento es uno de los 10 ganadores del premio Jóvenes Emprendedores Sociales 2012, que otorgan la Universidad Europea de Madrid y la International Youth Foundation. El proyecto guadalajareño se ha impuesto entre 110 candidaturas presentadas en toda España en la quinta edición de este premio. El galardón reconoce las actividades de este espacio dedicado al consumo responsable, a la difusión cultural y a la creación de tejido social en nuestra provincia. El premio, que pretende reconocer las iniciativas de emprendimiento social llevadas a cabo por jóvenes, supone una ayuda de 3.000 euros y un programa de formación específico para este proyecto. El Rincón Lento ha superado las tres fases del concurso llevadas a cabo desde el mes de noviembre, supervisadas por un jurado de 15 expertos. La entrega de premios está prevista para el 14 de marzo, cuando se sabrá también qué proyecto representa España en la fase internacional del concurso.